El nuevo diario, hola Rodney, felicidades por la victoria de hoy, obviamente el equipo jugó mejor, el ajuste que se hizo hoy, previo obviamente a lo que se hizo el sábado del equipo. Si, no, un tremendo juego, mucho, mucho crédito a Nicaragua, jugaron tremenda defensa, un buen picheo, como tu sabras, muchos de los lanzadores son prácticamente desconocidos en el béisbol profesional y muchos de los ajustes que los muchachos tuvieron que hacer en el juego y de verdad, de verdad, bien contentos y orgullosos de la forma como los jugadores respondieron hoy. ¿Se esperaba encontrar un equipo nicaragüense que jugara de esa forma ante Dominicana en este partido? Sí, sí, desde el principio del torneo siempre dije que no hay enemigos pequeños. Bueno, vuelvo y repito, muchísimo crédito a Nicaragua, jugaron con el corazón, básicamente tuvieron a un picheo, quizá un hit, de poner el juego un poquito sabroso ahí al final y tener que utilizar a los lanzadores de un poquito más cartel. Rondy, César Parchera, República Dominicana. ¿Qué te gustó el juego principalmente? Y si pudieras decir un aspecto que no te agradó en el día de hoy. Bueno, lo que me gustó fueron los ajustes que hicieron los bateadores. Creo que casi 800 pies entre las bolas que Machado le dio que no se fueron. No sé por qué. Le dije que tenía que ir para el gym. Tiene que volver para el gym. Pero no, tú sabes, muchos swinges buenos. Vuelvo y te repito, ellos jugaron tremenda defensa en los outfielders. Hicieron varias jugadas que la bola que Wander le pegó una bola por el 105. Y el centro fue hizo tremendas jugadas, son muchos créditos para ellos. Y yo creo que lo único que te puedo decir es que quizá no tiramos muchos strikes tarde en el juego. Empezamos a expandir demasiado temprano. Especialmente César, que no es su fuerte. Pero sí nos dio a nosotros lo que nosotros esperábamos. Jorge Morejón, América TV, Miami. Bueno, aunque en el peor no hay nada escrito, la lógica indica que el juego decisivo va a ser Dominicana contra Puerto Rico, el clásico duelo caribeño. ¿Cómo va a manejar el picheo mañana? ¿A quién va a reservar para Puerto Rico? ¿Cómo va a ser el manejo del picheo? Bueno, nosotros tenemos un plan en cuanto al picheo. Bueno, casi fue perfecto hoy. Pero no, todo el mundo está en alerta y todo el mundo va a pichar. Tenemos que ganar mañana para llegar a ese juego, como tú dices, ese juego decisivo, ese juego. Pero no, yo creo que todo el mundo está listo para pichar. Quizá García es el único que no estaría disponible mañana, como tiró un wraparound, tiró un audio, salió para el último inning. Pero yo creo que los muchachos están en alerta y todo el mundo va a participar en el clásico. ¿Qué tal es importante por ese triunfo y ver a los muchachos ya relajados y prepararse para ese tercer encuentro de mañana? Yo creo que todos los triunfos son buenos. Nadie se puede poner y volver para perder. Y los muchachos estaban, tú sabes, buenos ánimos. Llegamos temprano, los muchachos pudieron hacer su trabajo. Y vuelvo y te repito, fue un tremendo juego. Esperamos mañana también un juego competitivo contra Israel. Y miras de ver, como dijo el señor anteriormente, ese duelo caribeño contra Puerto Rico. Hey Rodney, Javier pitched great, you know, in the first inning though. He allowed a hit, he allowed a walk to Nicaragua. They were obviously aggressive. What was your thought process? You know, he started to settle in, second, third inning. Was there any process, let me go to my bullpen early, especially this game was pretty important? Not really. Like Javier historically has had, like, always had rough first innings. You know, he's historically done it. If you look at what he did, he pitched, like Javier pitched up in his own, used to slider, threw a couple of really nasty change-ups. But, you know, there was no worry about him in that first inning, especially knowing that we have an offense capable of coming back from one or two runs there. Rafael Padilla, Padilla y Javier, bueno, que mencionó a César Valdez, porque por ahí viene la pregunta. Usted ya mencionó que él no está acostumbrado a salir en una sexta, séptima, en cada octava, pero se notó algo ansioso, realmente. También le hicieron una cajera y al mismo tiempo también me gustaría que opine que desde que él salió, lo primero que salió en el público fue hablar del Liceo. O sea, ¿qué puede decir acerca de eso? No, no, tú sabes, vuelvo y repito, el tremendo trabajo de César, navegó el trabajo entre problema y problema, tuvo muchas dificultades con su comando, pero pudo ser lo que César hace, tú sabes, venir y tirar el tral, e inducir el batazo de Rolling, el batazo de Hit fue bastante duro, tremenda jugada de Soto, que como quien dice, nos salvó no tener que utilizar, como un ejemplo a Camilo, a ninguno de los otros muchachos, especialmente también no usa la Génesis como hacer un inconsurdo que tenemos en el bullpen. Roti, una pregunta, Juan, tú lo gracias y es bien. Algo nuevo que vimos hoy fue una celebración con la que ustedes se destaparon, con una ñoña presidencial, una banda presidencial. ¿Cómo nace esta celebración? Nosotros la teníamos desde el primer día, pero no la sacamos el primer día. Nelson la trajo ayer y hablamos de eso, yo le dije que no había problema que lo hicieran. Mientras ellos se diviertan, salgan y se diviertan, esto es un espectáculo para los fanáticos, están viendo a los mejores jugadores del mundo jugando, y para mí un orgullo estar ahí con esos muchachos. Juan Soto, tú dijiste antes del juego que por precaución, por su pantorrilla, estaba fuera del juego contra Isla, damos una actualización de su situación, y qué te hace sentir, ver cómo llegó, cómo te mandaron los padres a Juan Soto. Típico Juan Soto, el plan no cambia, el plan no cambia, ya se fue acordado con San Diego para el poder asistir, él estaría disponible mañana desde la banca, entrar de emergente en un turno, pero no, Juan mañana, a menos que cambie de aquí a las 5 de la tarde, él no estaría jugando. Y típico Juan Soto, ellos lo mandaron en forma, puede empezar la temporada mañana. Felicidades, Rony. Estoy haciendo la transmisión en vivo, y veo cómo a pesar de que el equipo ganó, hay una andanada de críticas hacia tu persona, y yo no entiendo de esta mente cómo, con todo este tipo de situaciones, a pesar de salir por la puerta. Yo dije ayer y repetí esta mañana que yo no, tú sabes, yo no escucho los sonidos de afuera, los sonidos de afuera no me, yo no soy una papeleta de 100, para gustarle a todo el mundo. Bueno, 100 aquí, estamos en Estados Unidos. Entiendes, para gustarle a todo el mundo. Y yo entiendo que la gente tiene su reserva, yo entiendo que la gente tiene su, siempre la crítica hablando de que nunca he ganado en República Dominicana y cosas. Yo soy un hombre de Dios, un hombre de béisbol, que me debo al béisbol, me debo a los jugadores, me debo a este juego. Y el público, el que quiera animarme, el que quiera ser admirador, le ha admirador. El otro no, eso no me hace ningún tipo de... Saludos, Rondi y David Hernández del Periódico Nacional. Tu opinión y valoración sobre el trabajo de Francisco Mejía hoy dirigiendo el pichero. Tremendo, tremendo trabajo. Yo anteriormente había mencionado la capacidad que tiene Franky de, yo lo veo a diario en Tampa. Se está convirtiendo en un front line, en un catch de todos los días de Grandes Ligas. Tremendo trabajo. Se quedó con el plan durante todo el trayecto, con Javier, con todos. Quizás salimos un poquito del plan tarde con César, tirando muchos pichos rompientes temprano, pero ese es el fuerte de César, así es que ese fue el picha. Pero tremendo trabajo de Franky. Tenemos uno más, pero está llegando el micrófono. Gracias. Hola, Rondi y Karen Ozuna. Hola, Karen. Me imagino que tú por tu bien no ve las redes mejor. Yo creo que eso también lo hace, quizás. Yo lo veo. Ah, bueno. Otra cosa, Rondi. Ya luego de estos partidos que hemos visto, háblame un poco de relevo. Ya sabes más o menos cómo están tus hombres, dónde ha visto lo mejor. Porque es una de las fortalezas que hemos hablado desde el principio. Sí, desde el principio del torneo, desde el principio del proceso, de traer lo que le he visto como es una serie corta. Quisimos traer lanzadores que anteriormente había dicho que podían ir al multiple inning, que nos podían dar back to back, podían salir día tras día a pichar con altas velocidades y con comando en su picheo. Estamos hablando de seis o siete de los mejores lanzadores de relevo que hay en grandes ligas y nosotros no estamos muy lejos. Tenemos toda la confianza en esos muchachos. Lo que vamos a tratar temprano en la temporada para ellos es tratar de minimizar, de traerlo con muchos problemas. Eso es lo único que yo diría que vamos a tratar de no meterle en problemas, pero si están en problemas, tienen que entrar y resolverlo. Gracias. Gracias. Gracias.